Es que la industria alemana, Rubén, se paralice, deje de producir y provoque unas consecuencias económicas terribles para el resto de la Unión. Por eso posiblemente en Alemania y en otros países de la Unión no hay pseudo-debates como el que se intenta crear en España por parte del Partido Popular en relación a las medidas de ahorro energético, porque tienen, yo creo, más sentido de Estado los partidos de la oposición en otros países de la Unión. El gas tiene mucho poder hasta el punto de que el gas ha venido condicionando el precio de la electricidad y lo sigue haciendo en toda Europa, menos en España y en Portugal. Precisamente la excepción ibérica es eso, que el gas deje de condicionar lo que pagamos en la factura. Al gas hay que retribuirle de alguna manera lo que deja de ingresar a las empresas que utilizan gas para crear la electricidad, a las centrales de ciclo combinado fundamentalmente. Pero tenemos una factura bestialmente cara en este momento, pero muchísimo menos cara de lo que la tendríamos si no tuviéramos ese tope al gas, si no tuviéramos esa excepción ibérica. En cualquier caso, yo creo que más allá de las medidas de ahorro, el gobierno y Bruselas también deberían trabajar en fórmulas que cambiaran de una vez por todas el sistema de fijación de precios de la electricidad, que cada sistema de generación se pague de forma proporcional a lo que cuesta, que la eólica, la solar, etcétera, se pague a su precio independiente de lo que se paga la hidráulica o lo que se paga el gas.